Así también, con los víveres, con lo que hay, cariño. El municipio de Laja se declara en emergencia, ya que 97 familias quedaron damnificadas tras la arremetida de un tornado que dejó a 47 de ellas sin un hogar. Derivado a ellos, un incendio afectó a otras 50, las cuales necesitan apoyo. Los que estaban en la vivienda, todo destrozado, todo roto. Después mis gallinitas, mis animalcitos que estaban ahí, mis gallinitas no parecen, mi ovejita había, todo así, así hemos sufrido. Después ahora, después de que cebada también tenemos, cebadita igual, se lo ha destrozado, se lo ha llevado así. Con el tornado que ha pasado, el techo de mi domicilio, de mi vivienda, que se lo ha llevado como papel, se lo ha llevado así, como un avión se ha volado y al lado del vecino se ha entrado mi techo entero. El tumbado, todo, todo levantado, perdón. Yo soy persona no vidente, no veo, entonces hemos sufrido esos embates en la naturaleza. Las autoridades municipales piden ayuda a las diferentes instancias de gobierno, ya que esta no es la primera vez que ocurre el hecho. Esto ya es segunda vez en el año 2021, en aproximadamente el mes de diciembre, hemos sufrido otras comunidades que igual como papel han volado las calaminas. Ahora, parecido, similitud también es ahora, no entendemos cuáles las causas por lo que estamos pasando. Como municipio de Laja, estamos en estado de emergencia. Nosotros, a través del Consejo Municipal, se está declarando en estado de emergencia. Ya había aproximadamente horas de las cinco y media de la tarde, cuando nosotros, con normalidad, nos encontrábamos trabajando en municipio de Laja y cuando de repente sufrimos un corte de toda la energía eléctrica, pensamos que era algo cotidiano, pero cuando salimos, el tornado estaba atrasando con todas mis comunidades aledañas. Lamentablemente, son más de seis comunidades que han sufrido sus viviendas, que han perdido sus viviendas, todas las pertenencias. Este tornado es como un huracán, más o menos, que ha cargado todo, todo lo que ha podido se lo ha llevado, las viviendas que han perdido, sus, como se dice, todo lo que uno tiene en casa, sus ollitas, sus frazadas, sus cuadernos, sus documentos. Hay veces familias que se guardan, digamos, chuñito, papita, para sobrevivir. Prácticamente se lo ha llevado todo. ATV informa.